¿Y qué importa si en mis sueños no te encuentro? Este amor que llevo dentro, más en ti no se borra. ¿Y qué importa que ahora vive en tu cintura, como olas sin espuma recorre el mar de tu cuerpo? ¿Y qué importa si al final ocupas todo y me entrego tu simiente y te entregas como siempre? En tu boca, dame más que se me acota. Todo el cuero, el último intento de vivir en un solo cuerpo. En tu boca, donde mira mi ternura. Donde apago el sur de mi olera, en la sombra un beso me quema. ¿Y qué importa que en la noche vistas curas si tu rostro en vez de luna mi cuarto guante alimenta? ¿Y qué importa si al final ocupas todo y me entrego tu simiente? ¿Y qué importa si al final ocupas todo y me entrego tu simiente? Donde apago el sur de mi olera, en la sombra un beso me quema. Donde apago el sur de mi olera, en la sombra un beso me quema. Donde apago el sur de mi olera, en la sombra un beso me quema. También más que se me gusta